Oye, estos son Vladimir y Jacob, presta atención, bienvenido a este nuevo mundo y experimenta el cambio. Toda mi vida cambió, el lamento por mar y le cambió, ahora soy libre para adorar, brincar y gritar, yeah, cambio. Toda mi vida cambió, el lamento por mar y le cambió, ahora soy libre para adorar, brincar y gritar, yeah, cambio. Definitivamente tantas cosas que agradecerle porque lo que hizo por mí no lo hizo nadie. Me transformó, me restauró, enténdelo, me cambió, ahora bien no me limito, sino que testifico que mi superhéroe es Cristo, que ha intentado todo, prueba de este gozo y vive la aventura del cambio. Toda mi vida cambió, el lamento por mar y le cambió, ahora soy libre para adorar, brincar y gritar, yeah, cambio. Toda mi vida cambió, el lamento por mar y le cambió, ahora soy libre para adorar, brincar y gritar, yeah, cambio. En mi vida es su presencia, muchas veces no le entiendo pero si no hay novenencia, principio es de la excelencia, es que para adorar en mi boca nunca habrá un stock. Insisto, no me quito, en mi pasión por Cristo soy infinito, en mi vida es real lo que he visto, por eso yo llevo el lamento, el cambio. Cambio, 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 cambio. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, toda mi vida cambió, el ramento por baile cambió, ahora soy libre para adorar, brincar y gritar que cambió, toda mi vida cambió, el ramento por baile cambió, ahora soy libre para adorar, brincar y gritar que cambió. Estos fueron Radimili Jacob, oye, el que me dio nuevas vestiduras, me dio vida eterna, les quiero presentar al que me hizo nueva criatura, o el arquitecto, Eliel Mozart, Magic Hands, Willow Music, la pieza clave de este proyecto, Tiempo de Conquista. Gracias por ver el video.